Informe Especial Una banda criminal opera con total impunidad en el centro de Santiago Son las 11 de la mañana y un llamado telefónico denuncia la violencia con la que acaban de actuar estos peligrosos delincuentes Van con las armas en las manos Sí, y aquí dejaron el suelo de París, dejaron una bolsa plástica que puede tener huellas digitales porque fue la que se ocuparon donde tenían escondidas las armas La agrupación posee un alto poder de fuego Fusiles de guerra, municiones de grueso calibre y consignas de grupos subversivos figuran entre su arsenal Esta noche usted verá por primera vez la organización y el modus operandi de esta banda criminal que delinque utilizando anacrónicos métodos de la vieja escuela delictual La banda criminal en particular está compuesta por 7 delincuentes Todos los delincuentes alzados, podríamos mencionarlo con términos bien coloquiales como delincuentes de la vieja escuela Poseen un amplio prontuario y un cauteloso modo de operar Planifican con máximo sigilo cada uno de sus movimientos Responden a un perfil poco común, poco visto actualmente en la actualidad Tienen un pasado subversivo con compañeros de delito descolgados del Frente Patrílico Mano Rodríguez Registramos el auge y caída de una organización que extremó los esfuerzos de la policía Los minutos previos a la captura, en una historia de crimen organizado y colectivo pocas veces visto en nuestro país Estamos a pocos minutos de acompañar a la policía de investigaciones en un operativo que busca terminar que busca desbaratar a esta banda criminal que desde hace años viene atacando camiones de valores Aquí comienza Informe Especial La de Hugo Marcial Cabrera Es una historia bien particular Este hombre es uno de los creadores de un modo de trabajo en torno al ataque a camiones que transportan dinero en Chile Gran parte de los atracos a blindados que se ejecutaron durante el boom de estos delitos Se inspiraron en la obra, en el método que utilizó este avesado delincuente Cabrera ha estado preso y también a punto de perder la vida Sin embargo nunca renunció a su inquietud delictual Y es por eso que ahora mismo se encuentra preparando un nuevo asalto Según nuestros datos, podría ser un secuestro Es en este centro comercial donde planifica todo El jefe viste corbata y se entrevista con sus secuaces justo en un rincón Casi donde no llegan las cámaras de seguridad Ignora totalmente que está siendo grabado Tampoco sabe que pronto estará en la cárcel Durante meses seguimos a esta banda compuesta por varios delincuentes Son delincuentes con un perfil totalmente distinto al delincuente común que vemos hoy en día Son sujetos que no se jactan de lo que ellos tienen Son sujetos de muy bajo perfil a nivel poblacional Ellos no ostentan su dinero Son súper precavidos en ese sentido Durante la planificación intercambian papeles y escritos a mano La banda trabaja con un estilo casi mecánico Como sacado de una parte de la Guerra Fría Meticuloso orden, registro de seguimientos, encuentros ultra fugaces Por ahora comanda las instrucciones a quienes lo asisten Pero esto de dar órdenes no todo el tiempo fue así Le dicen solito y su historia comenzó a escribirse en las polvorientas calles de la Villa Italia en Cerro Navia Fue acá donde deslumbró desde pequeños que dicen que era muy buen futbolista Su talento lo llevó a las divisiones inferiores de Colo Colo Hasta que decide probar suerte en este deporte pero lejos de casa Por sus condiciones deportivas puntualmente asociadas al fútbol Es que se ve condicionado a viajar a Brasil Pero se hace conocido de otras personas Se rodea de otro segmento social y con ello inicia su carrera de victual allá Hugo Marcial buscaba dinero fácil Y Allán Sao Paulo pronto cambió el balón de fútbol por una pistola y municiones Goza de una importante condición física Que lo hace acá en Chile Cometer delitos en solitario De ahí proviene su apodo Es que el solito cometió varios atracos sin la ayuda de nadie La técnica la aprendió de delincuentes que venían de Europa del Este Todo esto mientras intentaba convertirse en futbolista Él inicia su carrera delictual en Brasil Donde se especializa y aprende de los húngaros El robo a camiones transportadores de valores Al interior de una bolsa de la empresa Brinks Manchada con su propia sangre Hugo Cabrera dejó los 20 millones de pesos del asalto en poder de un amigo Y toma mayor relevancia cuando en el 2008 Asalta solo en solitario Un camión de transporte de valores de la empresa Brinks En el sector oriente de la capital Y termina hospitalizado en la puesta central Ya que resulta herido de bala En aquel entonces los detectives encontraron una libreta con anotaciones Seis meses de registro con lápiz y papel Daban cuenta de los movimientos del vehículo Un prolijo método que los delincuentes húngaros le habían enseñado en Brasil Es por eso que llama poderosamente la atención Que en estos tiempos exista esa metodología de trabajo Por parte de estos antisociales Ahí estaba toda la rutina del mismo transporte de valores Que Hugo Marcial Cabrera acababa de asaltar El jefe de la banda ya depositaba en Chile lo aprendido fuera del país Robaba camiones con dinero y se escapaba hasta que se le terminaba la plata Pero eso le duró hasta el 13 de noviembre del año 2008 Tras perpetrar el robo en pleno centro financiero de las Condes Cabrera se habría dirigido a este lugar a ocultar el dinero Luego abandonó el vehículo usado Y posteriormente tomó el taxi que lo condujo desangrándose a la puesta central Todo esto motivado por el SIDA que padece Ese día cayó baleado y quedó detenido Fue por eso que antes de llegar a la mesa en donde ahora lo seguimos grabando Debió pasar más de 8 años en la cárcel Con pistola acaban de asaltar Sí, los robaron ¿Quién fue lo que robaron? Valores, ¿cierto? Sí, valores Es uno de los más experimentados Posee amplios conocimientos de guerrilla, manejo de granadas, armamento, chequeo y contrachequeo de información A Maximiliano Zúñiga, milla de 53 años, le dicen Temu o Maxi Es la persona que ahora viene saliendo de este edificio El mismo que es captado por el lente de nuestra cámara Según información de la policía, estos delincuentes están a punto de actuar en algún rincón de Santiago Pero tras esa mirada perdida se encuentra un pasado turbulento Según los datos que maneja la policía, Maximiliano Zúñiga tuvo vinculación con grupos extremistas Y movimientos supersivos antes de convertirse en un delincuente Él sí fue integrante y militante activo del Frente Patriótico Mano Rodríguez Y en ese contexto, en los años 80 y principios de los 90 Participó de este movimiento Pero actualmente sirve su expertiz, su conocimiento en la comisión de delitos violentos Precisamente por las medidas de seguridad que ellos adoptan Aplicación de ácidos, sales y emulsionantes dan forma a las anacrónicas fotos que tardaban un tiempo en mostrar su contenido Es que para los detectives este caso ha sido tan complejo como revelar imágenes con los métodos de la fotografía química Ellos mismos debieron adecuar sus movimientos para regresar a los trasnochados códigos de Lampa de los años 90 y la década del 2000 Las operaciones tuvieron otro grado de dificultad Enfrentarse a personas que pertenecieron a movimientos supersivos Y que alguna vez atendieron razones ideológicas para justificar el uso de las armas Efectivamente perteneció al Frente Patriótico Manuel Rodríguez Hay noticias de hace muchos años atrás donde hemos tratado de levantar información Que él participó y estuvo condenado por la muerte de un carabinero hace muchos años atrás En un asalto de esta misma, con estos rivetes subversivos Pese a que nunca llegó a ser condenado Maximiliano Zúñiga parece vinculado a la muerte de un policía Los hechos ocurrieron la tarde del 22 de abril de 1996 Esa vez se transitaba por la población Ezequiel González Cortés Junto al exfrentista Carlos Espínola Robles Ambos iban arriba de este automóvil junto a un tercer acompañante Cuando fueron interceptados por carabineros Así al menos consta en este expediente redactado por el segundo juzgado de la Fiscalía Militar Esto ocurre en la población Ezequiel González Cortés En un control policial que hace un par de motoristas de carabineros De la 48 Comisaría Estos carabineros controlan un vehículo que se desplazaba Con tres sujetos en el interior Uno de ellos era Carlos Espínola Robles Conocido también, cierto delincuente Perteneciente a este grupo subversivo Fue entonces cuando uno de los sospechosos salió del vehículo Y oyó hacia un pasaje distante a dos cuadras Por una ventana ingresó a esta casa, empujando a su dueña Es seguido por el carabinero Vázquez que ingresa detrás de él Y el carabinero no se percata que lo está esperando dentro del inmueble Carlos Espínola Robles Y le dispara en su rostro provocándole posteriormente la muerte Esa vez a Zúñiga Milla no se le pudo imputar ninguna responsabilidad De la muerte del carabinero Juan Mauricio Vázquez Reyes Sin embargo Espínola Robles fue condenado a cadena perpetua simple Por aquel entonces el ex miembro del Frente Patriótico Era uno de los pistoleros más buscados del país En su prontuario figuraban robos a distintos camiones blindados Algunos por 51, otros por 85 y 95 millones de pesos Y de él aprendió el hombre que vemos en estas imágenes Y que ahora está a punto de cometer un delito que les debería reportar un cuantioso botín Un atraco o un blindado puede dejar por lo menos 100 millones de pesos ¿Pero qué opina el gobierno de la existencia de elementos subversivos en esta banda de delincuentes? Bueno, yo espero que ya sean los últimos pataleos de una generación de chilenos Que pensó que a través de la violencia se podían reivindicar valores democráticos de otra naturaleza Y lo digo, espero que sean los últimos Porque son los viejos tercios que en los 90 estuvieron usando la violencia como un mecanismo de reivindicación Pero, ¿es correcto hablar de descolgados? ¿Qué fracción de los integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez Terminó participando en delitos comunes? Yo no veo que haya una continuidad, para decirlo súper claro Entre la militancia en organizaciones políticos militares Y eventos de violencia posteriores y conductas criminales Y yo creo que hay que ser muy cuidadosos Justamente porque hoy día lo que corresponde es contribuir a un análisis más profundo De lo que pasó con esta generación Lo que está en su adoctrinamiento es la capacidad de utilizar las armas para enfrentar problemas políticos Que algunos hayan decidido delinquir como delincuentes comunes Es una decisión personal de ellos Bautizado en honor al héroe anónimo de la independencia de Chile El Frente Patriótico Manuel Rodríguez fue en sus comienzos el aparato militar Que tenía el Partido Comunista en la denominada Política de Rebelión Popular de Masas Sus actividades comienzan en 1983 Adoptando todas las formas de lucha contra la dictadura militar de Augusto Pinochet En el Frente de Manuel Rodríguez el uso de las armas era parte del trabajo cotidiano No solo validaban el uso de las armas sino que era parte del trabajo profesional que ellos hacían Era con uso de armas Y la formación que ellos recibían era una formación que incluía armamentos Que incluía distintos tipos de ametralladoras o pistolas También la fabricación de bombas y también en temas sanitarios La posibilidad de primeros auxilios para los heridos que tuvieran en combate Es decir, era parte del trabajo que ellos deberían realizar en Chile Y así lo empiezan a aplicar en los años 80 y lo continúan usando parcialmente en los años 90 La organización de ideología marxista y tendencia revolucionaria Adoptó la guerrilla urbana como forma de lucha El adoctrinamiento también siempre fue ideológico La mayoría de los miembros salían de las juventudes comunistas El adoctrinamiento era bastante intenso en el marxismo-leninismo Y también tenían formación en el guevarismo, en las tácticas de la guerrilla Eso incluía evidentemente elementos ideológicos y específicamente para América Latina La banda está conformada por siete integrantes Tres forman parte de la cúpula Los ya mencionados Hugo Marcial Cabrera y Maximiliano Zúñiga Milla Se suma Marcelo Cristian Jofré Baeza, alias El Pescador Este delincuente debe un saldo de condena Y es quien aporta conocimientos técnicos a la comisión del delito La PDI interceptó llamadas telefónicas a varios miembros de la banda Entre ellos grabaron lo que conversaba El Pescador La siguiente escucha lo delata hablando con el Temu Sobre el dinero de unos chalecos antibalas Jofré Baeza conoció al solito la cárcel Y fue junto a Maximiliano Zúñiga con quien aprendió algunas técnicas de guerrilla en los años 90 Es aquí donde El Pescador comienza a tomar contactos con miembros de colectivos armados Ahí también aprende sobre el robo a camiones que transportan dinero Es un delito violento que ocurrió en el año 2006 En donde participa con ex integrante del Frente Patriótico Mano Rodríguez Es ahí un poco el hilo conductor y el que vincula a la cúpula de esta banda criminal Entre ellos y que los hace muy distinto al perfil de delincuente que hoy en día nosotros estamos acostumbrados a ver El chequeo y contrachequeo de información es algo que siempre está presente en sus diligencias Estas imágenes dan cuenta de los más de seis meses de seguimientos y registros A una banda que nunca utilizó mensajes ni correos electrónicos Los delincuentes siempre hablaban en clave para no ser descubiertos Términos como spinning, bicicletas o tecnología eran asociados principalmente para referirse a las armas Si no hace que estoy aquí yo, pa'l lado de la costa ¿Eh? Y van a cambiar las bicicletas, las del spinning ¿Ya? Y tienen unas profesionales que las están regalando, Guito Yo me quiero comprar una, por eso me acordé de usted si... Me cuento, me cuento, me cuento, me cuento A tu paguna es tener una del spinning, pero profesional Valen como 500 lucas nuevas esas, pues las están liquidando a mitad de precio Ah, bueno ¿Cachai? Yo dije a Guito lo voy a comentarle por si acaso ¿Son de esas que alguien se spiné alguna vez? No, no, el spin es prígido, pues bueno Te subí a abrir la bicicleta y cuando son profesionales la bicicleta no se mueve Y vos le cambié la velocidad y la weá Voy a encenar una hora ahí en tu pieza y es prígido Es así como las sospechas de la policía se confirman y lo planificado se ejecuta Buenos días, están acertando a alguien ¿Dónde? Van corriendo con arma de fuego, van corriendo por París y se metieron por Londres Todos los miembros de la banda comienzan a poner en acción las instrucciones de Hugo Marcial Cabrera Quien ese día se caracteriza como ciclista Acá lo vemos en las inmediaciones de un céntrico barrio de Santiago Las cámaras de seguridad también registran al exfrentista Maximiliano Zúñiga Milla A quien más adelante se le incautará un peligroso arsenal de armamento Por ahora se dirige raudo a la escena del crimen Una camioneta bloquea los accesos La mayoría de los miembros se reparten por las distintas calles del lugar Los delincuentes estudiaron muy bien el sitio del suceso De hecho los dispositivos de grabación captaron casi todos los movimientos de la banda Menos el momento del atraco El asalto se produjo justo acá a la altura del 820 de la calle París En el único punto ciego, el único rincón de esta vía en donde no llegan las cámaras de seguridad Nosotros nos logramos percatar que si bien existían cámaras de seguridad dispuestas en las inmediaciones Ninguna de estas cámaras apuntaba directamente al lugar donde tuvo lugar la intimidación Y donde estos antisociales intervienen y abordan, intimidan y sustraen el dinero De no haber sido por un transeúnte que capta, que registra el momento exacto de la intimidación Y de la sustracción del dinero No hay ninguna cámara de seguridad que pudiera dejar registro De actuar temerario de los principales integrantes de esta banda criminal Esa cámara interior es la que nos ayuda a nosotros a ver el desplazamiento de dos de los partícipes En este caso Palavichino y Zúñiga Milla Que se cruzan un minuto antes del delito, se cruzan por esta zona Por el frente viene Hugo Cabrera De acá Osvaldo la vea, se cruce con el vehículo, con la U-Lander El vehículo Afex queda acá y atrás de él viene Camel, Hugo Miranda y lo choca Y ahí lo enciende De no haber sido por un peatón que grabó este video No existiría ningún registro del atraco Pero la imagen muestra que los bandidos asaltan una camioneta común y corriente Un vehículo que está lejos de ser un camión blindado En un llamado telefónico el afectado denuncia el robo de un simple bolso Más tarde quedará claro que era un bolso que contenía millones de pesos en su interior ¿Por qué el chofer asaltado no dice la verdad? Es en estas camionetas donde transportan valores ¿Por qué no lo hacen en vehículos blindados? ¿Cuántos se exponen estos funcionarios al llevar dinero en estas condiciones? Despejaremos estas dudas Por ahora contemplamos el escape de esta peligrosa banda Actuando con extrema cautela y utilizando métodos a la antigua Esta banda criminal continúa planificando su próximo atraco Estamos acá en el sector de Santiago Centro Donde tenemos información que en cualquier minuto podría aparecer cualquiera de los miembros de esta banda criminal Como hemos visto Hugo Marcial Cabrera es el líder de esta organización criminal Alguna vez estuvo en Colina 1 Pagando las culpas en su primera larga experiencia tras las rejas Hasta que llegó el día en que yo tomé una decisión errada Y le quité la vida yo a Jimena La abracé y le di un tiro en el corazón A raíz de eso asalté un camión de valores Nadie sabe cómo fue que logró escapar Herido y todo llegó hasta la posta central Ahí recién lo capturaron En una entrevista recordó su pasado futbolístico allá en Brasil Y contó cómo fue que se adentró en el mundo del crimen Fui de Colo Colo a probarme al Sao Paulo Y cuando estaba en el estadio me empezaron a visitar El chileno Como era joven y era famoso que venía de Colo Colo Sin darme cuenta yo de que empecé a conocer un mundo Que yo ni en Chile lo había conocido Sin querer conocía a los más peligrosos Entonces inmediatamente pasé a ser un pistolero con esa edad En esa conversación Cabrera se mostró arrepentido Sin embargo no pasarían dos años de aquella entrevista Para que el solito actuara otra vez Era paradójico porque teníamos que volver atrás En la vieja escuela de los policías Poder seguir a estos grupos y a estos criminales Con una vigilancia directa, presencial Ir en paralelo recogiendo evidencia Que lo pudieran situar posteriormente En la comisión de algún delito Y eso no es menor La caída de estos especialistas en el robo a camiones De valores está cerca La banda está formada por la cúpula Que ya hemos descrito Pero además hay otros personajes claves Dentro de la historia Como Hugo Francis Miranda Gaete Quien aparece en estas imágenes Captadas en el patio centro Junto a Hugo Marcial Cabrera Este hombre que apodan Camel Ya había sido condenado el año 2009 Por robo con intimidación Tráfico de drogas e infracciona la ley de armas Todo esto en el año 2009 Acá se escucha un diálogo con el jefe del grupo Hay una bicicleta grande Que el pelado necesita estar cerca de ella Y me dijo que le hablara a usted Para que a ver si usted le pueda hacerle algún Alguien que la vea Claro Yo después le mando un mensaje Con los datos de la bicicleta Bueno, bueno, mándenmelo nomás Ahí vemos que se ve Le mando el pece que quiere por la bicicleta Oímos hablar nuevamente de una bicicleta Es que como hemos visto Bajo los términos y códigos de esta banda Esa palabra significa pistola o fusil Parte importante del éxito de esta operación Se debió a las escuchas telefónicas Otra pieza clave en esta agrupación Es Walter Palavecino López Quien también fue condenado el año 2004 Por el mismo delito Robo con intimidación Acá nuevamente se refieren al uso de armamento Oye, abuelo, te tengo los papeles Ya, eso te iba a decir Más tarde los pasos a buscar Ya Oye ¿Cómo nos fue con el abuelito? Con tu amigo, el ronco Con la bicicleta Yo creo que bien No tengo confirmado todavía, pero creo que sí ¿Pero la que teníamos antes o una nueva? La que saliste tú ese día Estas imágenes se muestran a las víctimas Del último atraco cometido por la banda Los tres funcionarios caminan con la misión De entregar dólares reales y pesos chilenos Pero acá aparecen arriba de un coche común y corriente ¿Por qué transportaban el dinero en una camioneta Que no cuenta con las medidas de seguridad? La ley exige que las compañías Que se dedican al transporte de valores Lo hagan en los blindados que corresponde En nuestro país la ley norma el transporte de dinero y otros valores Esto involucra una serie de precauciones Como son el blindaje de los camiones El equipamiento técnico Los antecedentes curriculares Y las características psicológicas del personal Se chequean los equipos de comunicación Y también se informan las rutas de desplazamiento En Chile la normativa regula completamente Lo que es el transporte de valores En el sentido de que dispone que se trate De empresas dedicadas al rubro Que tienen que contar con una acreditación En primer lugar otorgada por Carabineros de Chile Y en segundo lugar tiene que funcionar En base a un decreto Que lo firma el Ministerio del Interior Que autoriza su funcionamiento En base al informe que haya hecho Carabineros previamente Pero esta normativa recae única y exclusivamente En quienes se dedican a esta actividad Y no obliga a empresas como Afex Que transportan grandes sumas A mover su dinero bajo estas condiciones En ese sentido no existe una regulación Que imponga a las empresas o a los particulares A la contratación de estas empresas Lo que sí está absolutamente normado Es cómo o qué características tiene que tener la empresa Que se va a dedicar a este tipo de actividades La idea de acepto es asegurar Que el desempeño sea profesional y técnico Por medio de un correo La empresa Afex Que se dedica al cambio de divisas No quiso referirse al robo Que sufrieron tres de sus trabajadores en este vehículo Se arriesga innecesariamente A los funcionarios de estas empresas ¿Cuánto dinero ahorran por transportarlo En estas condiciones? ¿Qué recomienda Carabineros? Las ventajas Parte de la base de asegurar Y entregar a manos técnicas y profesionales El transporte de los valores que sean No solamente dinero Pueden ser joyas Horas de arte O otros elementos También apostar al uso de seguros Durante muchísimo tiempo Este rincón fue la especie de oficina Que tuvieron Hugo Marcial Cabrera y su grupo Para intentar develar la dinámica La preparación del delito que perpetraron Y el que están por ejecutar Los fiscales a cargo del caso Se sientan en el mismo lugar Donde grabamos las reuniones de la banda Es que desde aquí hay una vista privilegiada De todos los movimientos de operarios Y camiones de valores No por nada los antisociales Escogieron este lugar Son imputados atípicos Al resto de las personas Que normalmente nosotros investigamos Son sujetos muy sigilosos Muy preocupados de su actuar Bastante profesionales En ese sentido Si podemos llamarlo de alguna forma así Muy de una u otra manera Preparados En hacer contrainteligencia Para poder vislumbrar Si están siendo investigados al respecto Utilizando técnicas Que el día de hoy Están muy radicadas Como por ejemplo Correo humano O comunicación a través de escrito Evitando Por ejemplo Las llamadas telefónicas Son personas que en definitiva Tienen una trayectoria criminal Bastante importante Todos ellos Con mucho tiempo privados de libertad Algunos de ellos Tienen vinculación De acuerdo a los informes Con el Frente Patriótico Y en definitiva Les da un perfil De un delincuente Avesado Y con bastante peligrosidad Criminales Con un alto poder de fuego En estas imágenes Podemos apreciar Parte del arsenal Que incluye fusiles De guerra Balas De grueso calibre Revólveres E incluso Una ballesta Es que cuesta dar crédito Al enorme poder de fuego Que hay en algunos domicilios De la región metropolitana Decenas de efectivos De la PDI Se reúnen En el cuartel De la brigada De robos Metropolitana Para desbaratar Esta agrupación criminal Al interior del cuartel El subcomisario Córdoba Quien ha encabezado Las investigaciones Hace una breve introducción Sobre el caso Que están a punto De cerrar El primero de hoy El líder de la banda Que subo Cabrera Paga Llega de su chiquito Asaltante Camiones de valores Aprendió a mover Camiones de valores En Brasil Sabemos por la escucha Y por los segmentos Que porta un arma De fuego siempre Su peligrosidad Es bastante alta A su mano izquierda Ustedes tienen A Maximiliano Zúñiga Milla Tengo un maxi Abuelo Verde Integrante El frente patriótico Manuel Rodríguez Para los más antiguos Compañeros De Carlos Pino Larroble Estaba metido En un homicidio Con él Con los carabineros No son delincuentes Habituales Y tenemos que tener Echar más las medidas De seguridad Uso de chaleco Uso de casco Y las medidas De seguridad Que todos conocemos A su derecha Marcelo Cofrega Esa Pelado Pelado Marcelo Vescador Él al día de hoy Vive con una identidad Falsa La clandestinidad Es más o menos La identidad De cada uno de ellos Carros blindados Del equipo De reacción táctica Más de 200 Miembros De la policía De investigaciones Varios puntos Por allanar Despliegue En ocho comunas Del Gran Santiago En total La PDI Busca más de 10 sujetos Por su eventual Participación En los ilícitos Que se investigan El trabajo El trabajo Policial Previo De investigativos Se ha realizado El tribunal Dio por establecido Al menos a priori La existencia De los delitos Por los cuales Se ha logrado establecer La vinculación De estos sujetos Se van a llenar 20 domicilios Y se va a tratar De concretar La detención De los 11 sujetos Que han sido Vinculados A esta organización Bueno Los riesgos De este operativo Es por el perfil Que tienen Estas personas Principalmente Por los sujetos Que están en la cúpula A través De la escucha telefónica Sabemos Que todos Mantienen armas Son un perfil Atípico Las reacciones Que pueden tener No las podemos dimensionar Carros blindados Del equipo De reacción táctica Más de 200 Miembros De la policía De investigaciones Varios puntos Por allanar Despliegue En 8 comunas Del Gran Santiago En total La PDI Busca más de 10 sujetos Por su eventual Participación En los ilícitos Que se investigan El trabajo Policial Previo De investigativos Se ha realizado El tribunal Dio por establecido Al menos a priori La existencia De los delitos Por los cuales Se ha logrado establecer La vinculación De estos sujetos Se van a llenar 20 domicilios Y se va a tratar De concretar La detención De los 11 sujetos Que han sido Vinculados A esta organización Bueno Los riesgos De este operativo Es por el perfil Que tienen Estas personas Principalmente Por los sujetos Que están en la cúpula A través De la escucha telefónica Sabemos que todos Mantienen armas Son un perfil Atípico Las reacciones Que pueden tener No las podemos Dimensionar El primer domicilio En donde ingresa La policía Es en la casa De Maximiliano Zuni Gamilla El sujeto Que en esta investigación Aparece vinculado A movimientos subversivos Específicamente El frente patriótico Manuel Rodríguez Lleguía Oh Es en este lugar De la población Yungay Donde se descubre Gran cantidad De armamento Y municiones Durante muchos años Zuni Gamilla Tuvo instrucción Paramilitar Esos mismos Conocimientos Que alguna vez Recibió Para derrocar Una dictadura Los estaría utilizando Con fines particulares Específicamente Para robar camiones Que transportan dinero Accedimos A conversar Con él Momentos antes De que se lo llevaran Detenido Maximiliano ¿Tú fuiste parte Del frente? Fuiste parte Del frente Antiguamente ¿En algún momento De tu vida Antiguamente, sí? En tu juventud ¿En tu juventud? ¿Estuviste o fuiste Parte tú De los robos De los camines De valores? En varias acciones En varias acciones ¿Y cuáles eran El motivo De esas acciones ¿Eran motivos políticos? Antiguamente ¿Y en la actualidad No? Yo no La gente Que después Queda Y comete Algunos de estos actos Que son la minoría No se puede entender Ya desde los marcos Del militantismo Desde las trayectorias Militantes No se puede entender eso Los frentistas Que siguen delinquiendo Después de 1990 Ciertamente Son frentistas Que rechazan Cualquier posibilidad De restablecimiento De la democracia En la forma Como se ha hecho En segundo lugar Porque algunos de ellos Lo entienden Como una forma De ganarse la vida En Chile O en el extranjero Porque muchos De esos delitos Son muy lucrativos Si yo he utilizado Esta arma automática En un enfrentamiento Mueren muchas personas Porque las municiones ¿No es cierto? Son municiones de alto calibre Que en definitiva Ni siquiera los chalecos Antibala Son capaces De resistirlo Son armas Y municiones Que se usan En la guerra En los allanamientos También es capturado Marcelo Cristian Jofré Baeza Alias El Pescador Flaco ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? ¿Cuándo te llamás? Marcelo Ya Ponte de pie ¿Reconoces el autor De alguno De los delitos? No sé ¿Es cierto que andaba Con identidad falsa? En otro rincón de Santiago El operativo continúa Esta vez Nos desplazamos Hasta Cerro Navia Donde el equipo De reacción táctica De la policía De investigaciones Se prepara Para actuar En el domicilio De Hugo Marcial Cabrera La investigación Está a punto De llegar a su fin Con la captura Del líder De la banda Del líder De la banda No me gusta No me gusta No me gusta No, no, si No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Londres En el domicilio Tras ocho meses de seguimientos, grabaciones y escuchas telefónicas, la policía detiene a Hugo Marcial Cabrera, alias El Solito. El fiscal a cargo de este caso intercambia unas breves palabras con el imputado antes de que a Cabrera se lo lleven detenido. Hugo, ¿tienes algo que decir? ¿Estás arrepentido? No, nada que declarar. No tienes nada que decir, no estás arrepentido. La brigada de robos occidente y la fiscalía metropolitana detuvieron a las 11 personas que buscaban, todos miembros de la banda y vinculados a distintos robos y acciones delictuales. La información que maneja la PDI es que los delincuentes estaban a punto de atacar nuevamente, cuestión que se explicaría en el acopio de armamento en la casa de uno de los líderes de la banda. 24 horas después se iba a cometer este delito, donde se encuentran los planos de la comisión de delitos, pero además, de manera particular, nosotros pudimos detectar como institución que estos sujetos ya estaban acopiando las armas que iban a utilizar en este delito. La costumbre de estos subversivos o exsubversivos es nunca mantener las armas juntas, solamente se reunían estas armas al momento de que iban a cometer un delito. Y esto habla de lo oportuno que fue la intervención policial y de lo efectiva que fue la investigación de estos oficiales investigadores. En los allanamientos se incautó un fusil de guerra en condiciones de uso. Cinco pistolas, varias escopetas, incluso una ballesta. También hay dos vehículos con encargo por robo, transportonazos, dos chalecos antibalas, municiones de diverso calibre y droga. La importancia también de esta operación es que se sacó del mercado del delito una cantidad de armas de alto poder significativo. Tras la detención de los ahora imputados, se dieron por acreditados los delitos de robo con intimidación, tenencia ilegal de armas de fuego, falsificación de instrumento público y tráfico de drogas. De esta forma, el tribunal decretó la prisión preventiva de los 11 sujetos requeridos por la justicia. El día después del operativo, los policías que materializaron esta investigación recorren el lugar donde la banda cometió el atraco que finalmente le significó la cárcel. Las agrupaciones criminales dedicadas a atracar vehículos que transportan dinero están a la baja. En 2014, los ataques a blindados marcaron un precedente. 24 golpes en un año y más de 10.000 millones de pesos robados a distintas compañías. Acá nos hablan sobre este fenómeno. Desde entonces, los asaltos con armas largas a este tipo de vehículos han caído y la razón sería un cambio en el modus operandi que utilizan los delincuentes. Ellos descubrieron una beta que no había sido explotada y era la seducción de los vigilantes. Decidieron cambiar la intimidación por la seducción. En este caso, ¿qué quiere decir eso? Ofrecer grandes cantidades de dinero a un vigilante para que él facilite los medios para la comisión del delito. Y los delincuentes montaban toda una película, una escena, donde ellos, para todos los efectos, eran un robo con intimidación. Nosotros llegamos a establecer que todos esos delitos que ocurrieron durante el año 2014 y 2015, donde se masificó este tipo de delitos, eran todos bajo la modalidad de la seducción de vigilantes privados quienes finalmente facilitaron los medios para la comisión de estos hechos. ¿Puede la inteligencia policial anticiparse a los delitos? ¿Cuál es el desafío que tiene la justicia para evitar que bandas como estas sigan con su conducta criminal? Los detenidos arriesgan varios años tras las rejas. El aumento sostenido en la capacidad de fuego que muestran los delincuentes es una realidad incuestionable y nos revela el peligro al que se enfrentan las policías. Frenar el narcotráfico, disminuir la delincuencia y extirpar a estas organizaciones criminales es el gran desafío. Un desafío cada vez más complejo por el alto grado de especialización que muestra la cultura de las armas y las balas en varios rincones de nuestra sociedad. Frenar el narcotráfico, disminuir la delincuentes, disminuir la delincuentes, disminuir la delincuentes. ¡Gracias! ¡Gracias!